Gran noticia. Ahora, antes de empezar nuestro viaje, necesito información de ustedes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta comer? Yo vivo en mi casa. ¡Espagetti! Bien, mi nombre es... Grandes noticias. Solo unas preguntas más y estaremos en camino. Espera un segundo. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Te gustan las vacas o cabras? Lecha. ¿Eres castaño? ¿Cuál es tu tipo de sangre? ¿Eres alérgico a... ¡No toca!